Buenos días, estas son las condiciones climáticas para hoy, febrero 4 de 2021. Desde el Observatorio de Fenómenos Naturales o FENA les damos a conocer a ustedes estas condiciones para este pronóstico del día de hoy. Continúa siempre desde el día de ayer la presencia de una masa de frío polar que ha estado afectando bastante a nuestro territorio con temperatura más baja. El día de ayer miércoles fue el día más baja en temperaturas que hemos tenido en el territorio por afectaciones bastante severas con temperaturas que han estado de entre 11 grados centígrados a 16 grados centígrados en la zona del norte y en la zona del occidente de 19 a 23 grados centígrados. Para la noche desde ayer mantenemos siempre la localización del frente frío número 33 localizado cerca de entre las partes de Costa Rica y Haití, República Dominicana, manteniendo siempre la masa de frío afectando el territorio nacional como también corrientes de bajo nivel que están acelerando lo que son vientos alicio que podrán estar ya disminuyendo conforme se esté ya alejando este frente frío hacia el sur. Para el día de hoy pues también hemos localizado otro frente frío número 34 que viene descendiendo de la península de Baja California hacia el Golfo de México para este próximo fin de semana. Ya tendremos el número 34 acercándose para el día domingo a la zona de la península de Yucatán, pero tenemos ya otro frente frío número 35 que sigue descendiendo hacia el Golfo de México. Actualmente el día de hoy el frente frío 33 ya se ha desplazado de la zona del sur de Costa Rica hacia la parte de República Dominicana con procedencia hacia el este. Mientras que en el territorio nacional mantenemos baja a altas presiones de 1.012 a 1.014 milibares. Las temperaturas mínimas para este día es de 21 a 22 grados centígrados en la zona de occidente con punto de rocío 19 a 20, oriente sur pacífico de 18 a 23, el norte en Nueva Segovia, Madrid de 14 a 15 con punto de rocío 13 grados, el centro norte Estelí, Inotega y Matagalpa de 13 a 15 grados centígrados, promedio entre 12 a 14 grados centígrados como punto de rocío, el centro sur de Huaco hacia San Carlos de 18 a 23 grados centígrados con punto de rocío 17 a 21, el centro luminero de 16 a 18 grados centígrados que tendremos de punto de rocío de 15 a 17 en la zona de la Yote hacia Nueva Guinea de 18 a 19 grados centígrados con un punto de rocío de 17 grados y en la zona del Caribe entre 21 a 22 con punto de rocío de 19 a 20 grados centígrados. Las temperaturas máximas en occidente de 32 a 33 grados centígrados, sensación térmica de 34 a 36, de Managua arriba de 27 a 29 con sensación térmica de 28 a 32, el norte mantenemos de 24 a 25 con sensación térmica de 26 a 28, el centro norte Estelí, Matagalpa de 24 a 25 grados centígrados, sensación térmica de 26 a 27, de Huaco hacia San Carlos mantenemos de 26 a 29 con sensación térmica de 27 a 32, el triángulo minero de 21 a 27 con sensación térmica de 22 a 30, de la Yote a Nueva Guinea de 26 a 27 con sensación térmica de 28 a 30 y el Caribe de 26 a 27 con sensación térmica de 28 a 30 grados centígrados. En relación a los fuertes vientos que también están afectando, estarán disminuyendo durante el transcurso de este día, pero mantenemos siempre ráfagas de viento de la zona de Madrid hacia Nueva Guinea con velocidades promedios de 60 kilómetros por hora, principalmente entre Huaco y Huigalpa y la zona de Managua arriba también promedio de 60 a 65 kilómetros. En relación a las precipitaciones, muy pocas precipitaciones en el territorio durante este día, exceptuando en la zona de Punta Gorda y cerca de Bluefield. En relación a los incendios, han aumentado los focos de incendio, hemos tenido bastante focos de incendio en todas las zonas del noroccidente, Managua, en la zona de Cébaco, en la zona de Ginoteca, donde estamos teniendo focos de incendio bastante fuertes, como también en la zona del Caribe, donde tenemos muy cerca a la zona del centro-oeste, manteniendo en el Caribe fuertes focos de incendio, como también cerca de Cabo, gracias a Dios, y cerca también del área de Nueva Guinea. En relación a las recomendaciones para prevenir incendio forestal, debemos evitar realizar fogatas y quemas controladas, no arrojarse a ríos o fósforos de incendio, no usar pólvora, avise oportunamente a la autoridad de cualquier inicio de incendio, como también denuncie siempre a las personas que andan pegando fuego, a los que andan quemando lugares para sacar las colmenas o también para sacar animales silvestres, también si se realizan actividades al aire libre, hay que asegurarse de recoger las basuras que se están originando, como son botellas que pueden quedar con agua y pueden ser focos de incendio, también cumplir las restricciones en las zonas protegidas, debemos de conservar más nuestros bosques, debemos de evitar que en estos fuertes vientos, realizar trabajos de altura cuando tenemos esta ráfaga, no tocar cables que están caídos por postes o por situaciones de rótulos, no refugiarse cerca de estructuras riesgosas o árboles débiles, como también retirar todos aquellos objetos ligeros que puedan ser arrastrados por los vientos, debemos recordar que con las bajas temperaturas que aún van a predominar este día jueves al amanecer, como también el día viernes regularmente, principalmente a los niños como también a los adultos mayores que son los más vulnerables ante los cambios de estas temperaturas, recordemos siempre sembrar un árbol, es la fortaleza que nosotros tendremos hasta el año 21-2030, que son retos para reforestar nuestro país, recordemos que las sombras son más agradables que tener un día bastante soleado sin sombrearse, desde el Observatorio de Fenómenos Naturales les habló Agustín Moreira, que pasen muy buen día, siempre esperando que nos visiten en la página de Facebook, visítenos en online, buscando siempre Ofena Nicaragua, que pasen un buen día.